Música La noticia, atención, la noticia es que Nestlé esta mañana dice Encontramos el chocolate para reducir hasta 40%, casi la mitad del azúcar en el chocolate ¿Te parece que el chocolate es que no altera el sabor original, los famosos chocolates suizos? Silvia López Listo, esto es lo que ha dicho Silvia López 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 y coger el pecho del dedo